Yo, es el bandido mexicano, una más de tantas para ti Te amo un chingo, te sigo extrañando, sin amor Ya mi no siento un vagudo, deseando un beso tuyo Como tu amor ninguno, por ti existo no lo dudo Y a tu lado sonreía, contigo brincaba y corría Tristeza no tenía, los problemas iban y venían Contigo lo recibía y despedía, no imaginaba sin ti un día Y ahora es un reto cada día, la agonía me acompaña Pues ya no me reflejo en tu mirada, de tu mano volaba Ya se quebraron mis alas, han intentado repararlas Pero solo tu puedes sanarlas, y pasa el tiempo ya lo siento Me estoy haciendo viejo, y aún espero tu regreso Con los brazos abiertos, con todo mi amor y mis mejores besos Viajo con frecuencia, para olvidar tristezas Pero tu en mi corazón y mente siempre te quedas Es tan agonizante la espera, sabes que soy una persona Que fácil se desespera, pero es la única esperanza que me queda Y es esa que vuelvas Hey yo, tu papi te amo Te esperaré a cada amanecer Me duele tanto que no estés Mirar el cielo, rezaré a Dios por verte otra vez Mi esperanza sigue viva si te vuelvo a ver Te esperaré a cada amanecer Me duele tanto que no estés Mirar el cielo, rezaré a Dios por verte otra vez Mi esperanza sigue viva si te vuelvo a ver No sigo fácil, te confieso En las noches te pienso y me falta el aliento Tus caricias ya no siento y me invade el sentimiento Desearía regresar el tiempo y tenerte de nuevo Y olvidar las noches de nostalgia En las que con mis ojos mojaba mi almohada Más te recordaba y más empapaba Y mi llanto en mi mente no me permite soñarte Es bastante frustrante Desear verte y no mirarte Desear besarte y no alcanzarte Querer amarte y no encontrarte Hija, tu ausencia me invade Daira y bandido, rima muy bonito Y tu rostro tatuado en mi piel se ve divino Pero tú no estás conmigo Tienes brazo izquierdo ¿Por qué durmieras en mis brazos de nuevo? La derecha ¿Por qué me quisieras? Las piernas ¿Por qué me siguieras? La sangre de mis venas ¿Por qué me conocieras? Cuando me vieras Mi torso ¿Por qué nunca me reemplaces con otro? Mis ojos Porque un día la semana fuera de nosotros Mis oídos Para que les digas papilla un chingo Mi boca Para que supieras cuánto tu viejo te adora Mi voz Para que recordaras cuando freestyleábamos los dos Y mi alma Porque como antes me amara Es que soy tuyo por completo De la punta de mis pies hasta mi pelo De mi amor en la noche oscura son el eco Y Javi un poco por tu recuerdo Y por verte de nuevo Tu nombre lleva todos mis únicos miedos Miedo a que no me ames Miedo a que tú me odies Miedo a que no te alcance Miedo a que te envenenen Y una oportunidad no quieras darme Te amo Dios lo sabes Miraré A cada amanecer Me duele tanto que no estés Mirar el cielo Rezaré a Dios por verte otra vez Mi esperanza sigue viva Si te vuelvo a ver Te esperaré A cada amanecer Me duele tanto que no estés Mirar el cielo Rezaré a Dios por verte otra vez Mi esperanza sigue viva Si te vuelvo a ver Yo Soy tu papi ¿Qué quieres princesa? Papi quiero volver a jugar contigo Yo también quiero volver a jugar contigo mi amor Todo va a ser bien Papi te quiero mucho Yo también te quiero un chingo hija Te amo un putero hija Papi te extraño mucho Yo también te extraño un chingo hija Y te extraño diario Siempre estás en mi corazón ¿Cuándo no estaremos juntos? Muy pronto hija Te doy mi palabra que muy pronto estaremos juntos Vamos a volver a jugar Y vamos a ser los mismos de antes Ya no estás triste No hija Tu papi ya no va a estar triste Ok Y le vamos a echar bien más chinganas Y todo va a estar bien Te amaré siempre Y tu papi también te amará siempre Esperaré Esperaré A cada amanecer Me duele tanto Que no estés Mirar el cielo Rezaría a Dios Por verte otra vez Mi esperanza Sigue viva Si te vuelvo a ver Esperaré Miraré a cada amanecer, me duele tanto que no estés Mirar el cielo, rezaré a Dios por verte otra vez Mi esperanza sigue viva si te vuelvo a ver Miraré a cada amanecer, me duele tanto que no estés Mirar el cielo, rezaré a Dios por verte otra vez Mi esperanza sigue viva si te vuelvo a ver Miraré a cada amanecer, me duele tanto que no estés Gracias por ver el video.